Buenas amigos y amigas de Youtube En este video tutorial os voy a enseñar a hacer esta rosa de papel Es una rosa especial porque se convierte en un cubo Para que lo veáis más o menos os lo voy a enseñar Las puntas se esconden más o menos por dentro de la rosa Y acaba siendo un cubo Es una figura muy original y fácil de hacer Para hacerla vamos a necesitar 3 papeles rojos y 3 papeles verdes Tienen que ser cuadrados, el tamaño no importa, lo importante es que sean cuadrados Y tendremos que hacer módulos como estos 3 de cada Yo ya tengo unos cuantos hechos para que el video no sea muy largo Y bueno, son diferentes los módulos Para hacer los de los pétalos, es decir, los de la hoja roja Lo que haremos será lo siguiente Cogeremos una hoja cuadrada de color rojo Y la doblaremos por la mitad De esta forma Abriremos Y doblaremos desde este lado hasta donde está el pliegue Y por el otro lado igual Ahora doblaremos Desde este lado de aquí Solo cogiendo estos 3 trozos Hasta este pliegue de aquí Haremos esto Estos 3 trozos de aquí Hasta este pliegue Y le daremos la vuelta a la hoja Y haremos lo mismo con esta parte Estos 3 trozos Hasta este pliegue Ahora subiremos yendo desde este lado Hasta este pliegue de aquí arriba Dolando por este pliegue que tenemos aquí Que hemos hecho antes Este pliegue De esta forma Y esto lo bajaremos Haciendo que este pliegue coincida Con este pliegue de aquí Así Le daremos la vuelta Y haremos lo mismo que hemos hecho con este lado Pero con este Y esto lo meteremos dentro de aquí De este hueco de aquí Doblaremos así Y esta parte Lo doblaremos hacia arriba Por este pliegue De esta forma Recordad siempre doblar Por los pliegues que habéis hecho anteriormente No hay que forzarlo Tiene que salir natural Esto lo bajaremos Así Y se nos quedará algo como esto Le daremos la vuelta Y veréis que aquí se quedan como unos triángulos que sobran Aquí y aquí Bueno pues simplemente los doblaremos así Y esto igual Y ahora Estas puntas Esta y esta Las subiremos De esta forma Haciendo que se quede Como una especie de cuadrado Este lado Que coincide con esto Así Y bueno Hacer esto dos veces más Hasta tener tres módulos en total Cuando tengamos esto Cogeremos la hoja verde Para hacer estos módulos La diferencia es que tienen Una punta que es triangular Haremos lo siguiente Doblaremos de este lado Hasta este lado Haciendo un pliegue por la mitad De esta forma Y abriremos Iremos después Desde este lado Hasta el pliegue que hemos hecho antes Es exactamente lo mismo que antes Repetimos por el otro lado Abrimos Y hacemos Como en los módulos anteriores Desde este lado Hasta este pliegue Le daremos la vuelta Y haremos lo mismo Y ahora subiremos Como hemos hecho antes Desde este lado Hasta este pliegue De esta forma Y bajaremos Pero la diferencia Y ahora subiremos Pero la diferencia será que esta vez Esta punta de aquí La doblaremos hacia abajo Así Haciendo que aquí quede una especie de triángulo Y este triángulo Lo doblaremos así De esta forma Le daremos la vuelta Y con este lado Y con este lado Repetiremos El mismo proceso que antes Pero teniendo en cuenta Que aquí no está estirado Sino que está todo arrugadito Doblamos así Doblamos así Por el pliegue este de antes Que hemos hecho antes Doblamos hacia arriba Esto lo doblamos así Y le damos la vuelta Nos habrá quedado algo como esto Le damos la vuelta Y esta punta que sobra La doblamos hacia adentro Se parece bastante A los módulos rojos Pero Tiene la característica De que aquí hay un triángulo Este triángulo Lo doblamos hacia arriba Y esta punta La doblamos también así Quedándonos con un cuadrado Como el de los otros módulos Y ahora tendríamos que hacer Dos módulos más Cuando tengamos los seis módulos Procederemos a ensamblarlos Y los ensamblaremos De esta forma Si os fijáis aquí Se queda con un hueco Pues hay que introducir De esta forma Y también hay que tener en cuenta Que las piezas verdes Se van a quedar con esta raya así ¿Veis? Las rayas se hacen así En cambio las piezas rojas Las rayas van hacia arriba Hay que tener en cuenta A la hora de ensamblar Que las rayas se queden De lado En este caso Si os fijáis Esta iría aquí Para que las rayas Se quedasen De forma Vertical O sea no Horizontal O sea horizontal Vertical Pues deben quedarse Pues deben quedarse horizontales Introducimos esto aquí Y esto por el otro agujero Haciendo Medio cubo De esta forma Y ahora Y ahora Las piezas rojas Igual Pero teniendo en cuenta Que las Que las rayas se queden Hacia arriba Esto lo metemos por aquí Y esto por aquí ¿Veis? Rayas así Y rayas así Bueno pues ahora Lo que haremos será Ensamblar los dos lados Esto nos costará un poco Procurad que estos triángulos Se os queden fuera del cubo De esta forma Esta parte requiere Bastante paciencia A ver si me ha quedado El triángulo dentro Así Ya tendríamos el cubo terminado Esto serían las hojas De debajo Y aquí Cogiendo De esta forma Suavemente Presionamos Y poco a poco accederá Estos serían los pétalos Ya tendríamos nuestra rosa Que se convierte en un cubo Terminada Muy fácil de hacer Y nada Para ensamblarlo Ya lo habéis visto Primero Pues Primero plegáis Las hojas Y metéis el triángulo Dentro Y chafáis el pétalo Plegáis la hoja Metéis el triángulo Dentro Y chafáis el pétalo Metéis dentro Y chafáis Y ya tendríamos nuestro cubo Y nada Eso es todo Hasta aquí el tutorial Para hacer la rosa Ya sabéis Si os ha gustado Dad like Suscribiros Compartir Favoritos Y todas esas cosas Y recordaros Que debajo Pondré un link A mi blog De origami Donde podréis ver Las últimas noticias De origami O diagramas Y cosas para descargar En fin Tutoriales Gracias por verme Y hasta otra ¡Gracias!